de la gloria Dios bendice a Maya, dale salud, dale bendición para tu gloria, dale favor y dale gracias en nombre de Jesús, agájele la mano te llevan juntos gracias Espíritu Santo aleluya, o la gloria es tuya dale tu corazón a Cristo, no te vayas de aquí así vete de aquí bendecido porque ella dio bendición a Maya a favor tuyo, soy sacerdote yo digo la palabra que somos sacerdotes de Dios tenemos el privilegio para bendecir tenemos mi hermano la oportunidad para amar de sí y de albina también y yo quiero que tú te vayas con vida de aquí, mi alma adora de gloria va a haber una fiesta y hay fiesta en el cielo, escucha a los ángeles bailando porque la 1.99 en Yeronga la palabra gloria, las almas están siendo impactadas los ángeles están bailando la palabra gloria allá arriba hay fiesta en pastora allá acá se dio un bicocho pero allá hay un bicocho de grande cuando la palabra gloria allá su nombre gloria hay, 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 hay habrá otras parejas que estén por aquí que estén como ellos, que necesiten amén, una oración de bendición habrá otras parejas por ahí amén, que está con tu novio, con tu novia con tu marida, con quien vive y necesita que el Espíritu Santo te toque este es el momento alábala gloria y a Dios alábala si fuera repite conmigo esta oración quieren entregarle su vida a Cristo antes de Dios seguro él está seguro gloria a Dios, eso es wow you got a thousand dollars you got a hundred thousand because if you don't got a hundred thousand dollars then I don't have to take, right well you're willing to give your life to Jesus then you're willing amén shalom repite conmigo Jesús en estos momentos te entrego mi corazón yo confieso con mi boca que era en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios arropa a los Espíritus Santo y te resucitaste por mí gracias donde están las damas damos otra damas por aquí suéltale la mano gracias Padre que el nombre de Jesús ven rompiendo la trayectoria Espíritu Santo rompe la trayectoria que el nombre de Jesús ordenó su mente a su espíritu ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios eso es ahí está Dios Espíritu Santo gloríficate en su vida Padre ayúdale a Dios mío en todo dale victoria de hoy en adelante en el nombre de Jesucristo vete muchacho tranquilo vete bendecido y salvo amén tú y tu familia da un fuerte aplauso